Hoy sale en la encuesta del Universal que el 80% de la población está de acuerdo en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, 80% y eso no lo quieren tomar en cuenta los legisladores ni los expertos porque pues ellos tienen una visión distinta nosotros tenemos la obligación de decir qué es lo que conviene ¿Le pedí entonces a los legisladores que revisaran esa encuesta? No, ya tienen información, lo saben es como cuando se votó la reforma eléctrica entonces es bueno el tema, lo que me preguntaste es porque da la oportunidad de seguir informando El jueves pasado mañana voy a enviar la iniciativa porque quiero cumplir lo mismo en el caso de la decisión que tendrá que tomar la Corte sobre las detenciones de delincuentes que requieren de prisión preventiva porque de lo contrario va a seguir la impunidad en el Poder Judicial Si el Poder Judicial estuviese moralizado entonces no tendríamos nada de qué preocuparnos pero el Poder Judicial sigue siendo el Poder Judicial de tiempos atrás caracterizado por la corrupción Un día voy a dar a conocer, es más, mañana todos los casos que tenemos así porque van a resolver sobre este asunto pero ¿y qué pasa en la vida diaria? ¿Qué no sabe la gente de que se detiene alguien y todavía el que acusó no ha regresado a su casa y ya está libre? Vamos a limpiar el Poder Judicial y entonces sí, tengamos confianza plena en que no va a haber corrupción y que va a haber apego estricto a la ley pero no estamos en esa situación no hay normalidad jurídica nosotros no podemos quedarnos callados en estos casos las teorías más avanzadas de políticas públicas nos orientan a que se modernice el sistema judicial garantizando más libertades pues sí, siempre y cuando tengamos verdaderos auténticos jueces